Ay, pues Dios un gallo por cinco pesos, cuando se maricó, 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 cuando se no se lo pagaron no se lo pagaron cuando se maripón me dio tu gallo por cinco pesos cuando se maripón me dio tu gallo por cinco pesos ay, oh, me caramba ay, oh, me caramba cuando se maripón cuando se maripón me fuiste la gallera que fuiste la gallera Oh, me quedo en yo, oh, me quedo en yo Ay, me dio su gallo, ay, mi tajoleto Ay, me dio mi tajoleto, ay, me quedo en yo Oh, me caramba, ay, oh, me caramba Cuando se marina, me dio su gallo por cinco pesos Cuando se marina, me dio su gallo por cinco pesos Ay, me caramba, ay, me marino Ay, me dio su gallo, ay, me dio su gallo Ay, me dio su gallo, ay, me da gallera Oh, me marino, oh, me marino Daí fue pelea, daí fue pelea Oh, me marino, oh, me marino Cuando se maripara prendió su gallo por cinco besos Ay, cuipas a la rueda, ay, cuipas a la rueda Ope Maripó, ope Maripó, ope Vita Bolero, ope Vita Bolero Ope Maripó, ay, cuipas a la rueda, ay, cuipas a la rueda Ope Maripó, ope Maripó, ope Maripó, ope Maripó Cuando se maripara prendió su gallo por cinco besos ¡Gracias!